Hoy les voy a hablar del Omniblock, está hecho por Rock Exórica, está disponible en tristaff.com y yo les voy a enseñar en qué área yo uso este sistema, yo siempre lo uso aquí en lo que es en el puente de mi cinturón lo conecto ahí, ustedes pueden ver, entra fácilmente y lo conecto al sistema de trepo que estoy usando unas cosas que a mí me encanta de esto es que la parte de arriba es giratoria, entonces el lazo nunca se va a enredar porque esta parte de arriba es giratoria, eso y también lo que es la pulilla me facilita a mí moverme en el árbol donde quiera, entonces esto también disminuye la fricción en lo que es en esta parte de aquí entonces están buscando en un sistema giratorio les recomiendo esto, está disponible en tristaff.com, gracias